Francisco, un logro, este año usted le brinda a Santa Cruz una atención especial. Excelente, los estamos esperando, Expo Auto, Pabellón Set, todas nuestras líneas de vehículos, la línea Hyundai, la línea de camiones Isuzu, amplios planes de financiamiento, diferentes modelos, diferentes versiones, todo lo que la gente necesita y quiere ver. Y lo más importante, Marian, entrega inmediata en todas nuestras líneas, tenemos un amplísimo stock de vagonetas, estamos viendo la Tucson en este momento, nuestra vagoneta estrella, una vagoneta que fue diseñada para impresionar. Tenemos todo para entrega inmediata, la Creta, la Santa Fe, la Creta Grand, absolutamente todo lo que la gente anda buscando y necesita, pues está en CarMax para entrega inmediata. Orgullosos y felices de poder recibirlos en este estante, en el pabellón C de la Expo Cruz, en este evento tan importante para la industria automotriz nacional como es Expo Auto, donde los esperaremos con todo un equipo de asesores para mostrarles nuestras opciones, nuestros beneficios, la garantía y sobre todo lo que más la gente quiere, financiamiento. Hay seis tipos de Tucson, seis versiones, Marian, para ser más exactos, versiones en caja manual, versiones en caja automática y con todo el nivel de equipamiento. Quiero destacar esta vagoneta café que tiene un panel atrás que nos da una pauta de la altísima tecnología y seguridad que tiene. Cámaras 360 grados, un vehículo que se maneja prácticamente solo, transmisión automática de seis velocidades, bolsas de aire, todo el tema de seguridad, luces LED que cambian, se mueven junto con el vehículo, los sensores delanteros y traseros y lo más importante, Marian, un diseño que realmente impresiona. Esta vagoneta, respecto a la versión anterior, ha crecido en 13 centímetros, entonces la comodidad de la segunda fila que los asientos reclinan, el maletero es grandísimo, los aros de 17 hasta 19 pulgadas, dependiendo la versión. Santa Fe Premium, estamos viendo, Marian, la Santa Fe es una vagoneta que gusta mucho en Bolivia, porque tiene tres filas de asientos, viene, todas las versiones son 4x4, siete pasajeros cómodamente sentados, bolsas de aire en todo lo largo del vehículo, toda la seguridad, aire acondicionado en las tres filas. Esta vagoneta, Marian, al igual que la Santa Fe, que la Tuxo, mejor dicho, es una vagoneta que prácticamente se maneja sola. Sensores 360 grados, cámaras 360 grados, toda la seguridad al toque de la mano, un techo solar panorámico impresionante, que le da una amplitud, una visibilidad y un espacio interior que realmente encandila a la gente. Todo el tablero totalmente digital, la conectividad con los celulares, videos, absolutamente todo en la palma de la mano. La Santa Fe está de 41 mil 500 dólares, dependiendo de la versión, tenemos cuatro versiones. Esta vagoneta no tiene la palanca de la caja, Marian, simplemente es una caja con botón. Imagínense todo ese desplazamiento que existe para que los pasajeros, las siete personas, vayan totalmente cómodas. Los asientos, Marian, en esta vagoneta calientan o enfrían. Si hace mucho calor, se pueden enfriar. Si hace mucho frío, se pueden calentar. Entonces, todos son detalles que le dan lujo. El diseño que tiene la Creta es un diseño revolucionario, un motor de 1.500 centímetros cúbicos. Llama la atención por donde vaya, no es la excepción. La Creta es un vehículo que nos ha dado grandes satisfacciones en el mercado boliviano. Y esta versión nueva ha gustado muchísimo. Tenemos en versión en caja manual, tenemos en caja automática y sobre todo distintos. Tres niveles de equipamiento desde la Advance, la Limited y la Premium. Una versión, Marian, la versión Premium inclusive viene con parlantes originales, Bose para amplificar el sonido, para tener... Totalmente equipada. Totalmente equipada, con lujo, podemos ver el interior con los asientos y el volante tapizado en cuero. Entrega inmediata. Son más de 36 versiones de vehículos, querida Marian. La gente no se puede perder la oportunidad de llevarse su cero kilómetro con entrega inmediata. Es una vagoneta, es un crossover, es ideal, totalmente disruptiva. Miren ustedes el estilo, la hemos traído en una versión Premium, en color negro, con blanca. Vea el interior, querida Marian. Estamos hablando de asientos de cuero, con pespuntes blancos, detalles blancos, tal cual, tal cual el techo. En esta versión tenemos negro, blanco, bicolor. Realmente es impresionante cómo ha gustado esta vagoneta. Con un motor 1.600 centímetros cúbicos, la tenemos en caja mecánica, caja automática, esta versión Premium, versión Sport, la conectividad, la caja. Estamos hablando del control de modo de manejo que ella está mostrando en este momento. La verdad que es impresionante la vagoneta. El Atos tiene corazón de atleta. Es el único auto en el mercado que tiene un motor 1.100 centímetros cúbicos, cuatro cilindros. Lo que hace que realmente usted desempeñe muy bien en la ciudad, que viaje tranquilo. Es el vehículo más alto, tiene una altura libre del suelo. Estamos hablando de 17 centímetros libre del suelo. Es totalmente alto, cómodo, seguro. En la parte de atrás, que ahora va a entrar Alejandro en la parte de atrás, imagínese usted que puede, mire la distancia libre del suelo, los hombros. Tiene cabezales traseros para cinco ocupantes. En realidad, los pasajeros de atrás van totalmente cómodos. Usted quiere empezar, cómprese un Atos, no se va a arrepentir. 38 bolivianos diarios. La relación de cuota que más o menos sale, 150 dólares mensuales, imagínese. Y no quiero dejar de mencionar, María, nuestra línea estrella también en vehículos pesados, los camiones Isuzu. Estamos con camiones de 4 toneladas, de 5 toneladas, de 6,5 y de 8 toneladas. Como ven, hemos hecho una simulación de lo que el cliente puede cargar en estos camiones, ¿no? En este otro camión, ¿tiene cuánto tonelaje? 8,2 toneladas, María. Aquí hemos querido, obviamente, de una manera más simbólica, demostrar, gracias a la calidad de los camiones, hoy en día, los mayores fabricantes de bebidas y cervezas del país confían en Isuzu y su carga es transportada en nuestros camiones. Entonces, es un orgullo, para nosotros una satisfacción y eso es muestra de la calidad, de la tecnología y del respaldo que tienen los camiones Isuzu en Bolivia junto a CarMax. Una propuesta que le da las mejores señales de seguridad, de modernidad, de alta gama y de lo mejor que puedan comprar. Desde Expo Auto, CarMax los espera.